Sonerito suena tu bocó Sonerito suena tu bocó El bongo te está llamando para Pa' que vengas a gozar Y si quieres guarachar El ritmo te irá llevando bien Sonerito suena tu bocó Sonerito suena tu bocó Cuando yo llego a una fiesta Con ganas de guarachar Oigo el ritmo del bongo Que es el que me va a enseñar bien Sonerito suena tu bocó Sonerito suena tu bocó Llegó el sonerito con canto bongó Y ese soy yo Sonerito suena tu bocó Ay sígueme y llévame la clave De tres y dos Sonerito suena tu bocó Sonero nunca olvides tu son Sonerito suena tu bocó Oye bongocero Sigue repicando sabroso Sonerito suena tu bocó Si llego a la fiesta Y escucho el rap y que me despira así Sonerito suena tu bocó Suénalo Sigue repicando sabroso Música 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 Suena lo sonero Suena caballero Suena tu bocó Me llaman los rumberos Suénalo Si me invitan los soneros Los rumberos Los timperos Me piden celse Yo le doy Suena lo sonero Suena caballero Tu bocó Elige tú que canso yo Suénalo Escúchame bien bongó Sin clave y bongó No hay son Suena lo sonero Suena caballero Tu bocó Suénalo La rumba Me está llamando Y aquí me tienen gozando Cantando y tocando el bongó Música 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 Sonerito Suena tu bocó Música Música